Pasadas las 11 de la noche salían de la sede de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad los máximos responsables del área, María Antonia Garbín y Hassan Dris, tras permanecer más de 15 horas cerrada al público por la Guardia Civil. La jornada comenzaba alrededor de las 9 de la mañana con la entrada en la sede de varios miembros de la Benemérita vestidos de paisano y con total discreción, según informó uno de los trabajadores, invitaron a los funcionarios a que abandonasen la consejería para proceder al registro, no sin antes solicitarles las claves de los ordenadores. Durante más de 11 horas permanecieron en el interior de la sede con la presencia de la consejera, el viceconsejero y varios técnicos a la espera de la llegada de los miembros de la unidad central operativa, la UCO, que aparecieron pasadas las 8 de la tarde cargados con dos cajas. Más de tres horas duró el registro y como pueden ver en las imágenes captadas en exclusiva por informativos Cablemer Televisión, también estuvieron precintando y seleccionando con POSIC parte del equipo informático de la consejería, ante la presencia, como decíamos, de la máxima responsable del área municipal. Finalmente, tras más de 15 horas precintadas, se abrían las puertas de Bienestar Social y Sanidad con la salida de los agentes de la UCO cargados con cajas, con varios ordenadores portátiles y archivadores con documentos en su interior, sin la presencia en esta ocasión de la titular del juzgado que instruye el caso, la jueza María José Alcazar.